El asesinato del candidato de Morena al ayuntamiento de Yurécuaro es un foco rojo que aunque prende las aletas del Estado, no logrará que los michoacanos den marcha atrás en la recuperación de la estabilidad, recalcó el gobernador Salvador Jara Guerrero. En entrevista, el mandatario michoacano destacó que no se debe politizar este asunto que solo busca desestabilizar el proceso electoral de la entidad. Hay que tener mucho cuidado de no politizarlo y no caer en la provocación. Nunca falta quien quiera tomar los hechos negativos para descalificar las elecciones, por ejemplo, y eso sería una pérdida terrible, no solamente para Michoacán, sino para el país. Salvador Jara recalcó que hasta el momento no existe, como no existió en el caso del candidato de Yurécuaro, alguna denuncia de amenaza de muerte por parte de alguno de los contendientes, pero recalcó que las medidas de seguridad en todo el Estado serán reforzadas. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Gracias por ver el video.